Y ahora sí es momento de volver a nuestro país. ¿Por qué? Porque la moda siempre le dice presente en Uruguay y de buena manera, padre. Así es, porque frente al shopping de Punta Carretas, Paola Santos, Codere y Taco Alto abrió un local. Así que las damas encantadas con esta propuesta. Bueno, ¿cómo estamos en esta noche tan linda? ¿Qué es lo que la gente viene a esperar de este local? O sea, en realidad, ¿qué es lo que viene a esperar de Codere también, de Taco Alto y de Paola? Que estamos acá unidos. Es un local muy grande que comparte todo, la parte de Codere, que es una onda urbana, de ropa muy copada, unisex. Después la parte de Paola Santos, que ella misma lo puede contar. Bueno, encuestran eso, la propuesta diferente. Y encima la conjunción es a que venís con tu novio, ponele, se busca una ropita para él, tiene todo el vestido de Paola Santos, los zapatitos de Taco Alto, se toma un tecito, una cervecita, un champán. ¿Cerveza? Hacemos terapia. ¿No sabés todo lo que te estás perdiendo? ¿Todo eso? No, no sabés todo lo que te estás perdiendo. Cuando me reuní con Paola, obviamente me encantó la propuesta. Y uno de mis miedos era que, bueno, que no tenía la mercadería para abrir un tercer local. Porque hoy estamos en Nuevo Centro Shopping, el 18 de julio, de Yaguarón. Y Paola me dice, es para el mes que vi en Iruguay, es imposible. Es imposible, es imposible. ¿Cómo estás en la cabeza? Y está. Sí, fue una semana, porque fue una semana que tuve que tomar la decisión. Y bueno, lo importante es que para la marca era bueno estar acá. Primero por relacionarme con Paola, que bueno, que ya tiene varios años en el rubro, es conocida. Y bueno, para nosotros también dar un paso adelante para estar en otra zona, que como es Punta Garretas, que es una zona en la cual hay mucha gente alrededor, que no accede a Nuevo Centro Shopping o a 18 de julio, al centro. Bueno, básicamente nada de esto, creer Paola y Taco Alto es algo en lo cual la gente viene a disfrutar, a pasarla bien. Y ahora sí, amigos del otro lado de la pantalla, llegó el momento de despedirnos una vez más. Como siempre ha sido un placer compartir con todos ustedes estos destinos. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir, como siempre, por nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube Cicerone Uruguay o, por qué no, nuestra fanpage de Facebook. Así que bueno, toca despedirse. Nos vamos, nos vamos. Hasta la próxima semana. Chau, 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 chau. Cicerone fue una presentación de Ramalir. Todo para el instalador Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Zampit en Clearwater. Visit ZampitClearwater.com